Los ingredientes que vamos a necesitar son tomates, orégano, sal y aceite vegetal. Listo, para comenzar colocamos una olla con agua a fuego medio y agregamos todos los tomates que queramos utilizar. Agregamos una cucharita de sal al agua y la disolvemos. Detendremos la cocción cuando los tomates tengan una apariencia de estallados. Los dejamos enfriar y los retiramos del agua. Ahora separaremos la pulpa del tomate de la semilla y de la cáscara. Yo uso el siguiente procedimiento en el que quito la cáscara y parte de la semilla de forma manual. Máseramos la pulpa del tomate de la semilla. La pulpa de tomate, la agregamos sal. Es importante que prueben en todo momento para que quede a su gusto, ya que es muy subjetivo. Ahora el orégano, también al gusto. El orégano le da un aroma delicioso. Máseramos la pulpa del tomate de la semilla. Una cucharita de aceite. Recuerden probar toda la mezcla antes de agregar el aceite. Listo. Ahora lo colocaremos a cocinar durante 5 minutos. Y tendremos nuestra pasta de tomate para las pizzas. Si te gusto este video, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y dejar tus comentarios. Y, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!